y la estricta aplicación del catastro en Cuernavaca. A inicios del año dos mil once, el ayuntamiento de Cuernavaca entonces presidido por Manuel Martínez Garrigós, enfrentó un delicado conflicto político y social, esto dentro de una campaña de ataques auspiciada por el Partido Acción Nacional en contra del entonces alcalde, debido a la implantación de nuevas tasas en el impuesto presencial, lo cual nos obligó a investigar si la situación se repetía, pero también si se sigue repitiendo en otras entidades federativas. La respuesta es un afirmativo, en sentido afirmativo, un rotundo, si se sigue presentando. Este día quiero referirme al mismo tema frente al anuncio hecho a ayer, este martes, por el presidente municipal electo de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, quien al percibir la grave problemática financiera de la actual administración, la cual le será heredada a partir de enero de dos mil veintidós, está cifrando expectativas en los ingresos propios y en ciertas participaciones federales. Respecto a los ingresos propios, en su mayoría provienen del impuesto predial y otros gravámenes contemplados por la ley del catastro. En dos mil once, Martínez Garrigós promovió la recatastración, es decir, la actualización de los valores comerciales de inmuebles, esto para incrementar el impuesto predial, pero su objetivo no prosperó, se truncó debido a la politización del tema. Tal vez en los años subsecuentes hubo alguna actualización de valores paulatina, lenta y determinados aumentos a dicho impuesto, pero no se han presentado nuevos conflictos sociales como en antaño. Ya veremos cómo aplica sus medidas el siguiente alcalde, José Luis Uriostegui, después de la frontera del primero de enero del año dos mil veintidós. Antes de continuar, quiero referirme a un estudio titulado mejorar el rendimiento del impuesto predial, una necesidad inapal inapal inaplazable del doctor Salvador Santana Loza, ex director general adjunto de la Hacienda Municipal en el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, mejor conocido por las siglas INDETEC. Ahí leemos que las contribuciones a la propiedad inmobiliaria son las principales fuentes de ingresos para los municipios del país, siendo el impuesto predial la figura más importante de estas contribuciones, cuya recaudación a nivel nacional genera un rendimiento del cero punto dos por ciento del producto interno bruto, el cual comparado con los rendimientos en otros países de características económicas similares a las de México es inferior. Por tal motivo, agregó entonces Santana Loza, es importante que los municipios encaminen sus esfuerzos para lograr optimizar la recaudación de este impuesto, disminuir el rezago y la evasión del pago de dicha contribución y en consecuencia se fortalezcan sus ingresos propios para la satisfacción de las demandas de la ciudadanía. Habrá que ver si en el caso concreto de José Luis Uriostegui incrementa los valores catastrales o simple y sencillamente enfrenta el rezago, la evasión del pago de dicha contribución y de esta manera logra fortalecer los ingresos propios. Y efectivamente, Teodoro y amigos del auditorio, cada tres años los aproximadamente dos mil cuatrocientos presidentes municipales de México enfrentan el siguiente dilema o emprenden una revaluación catastral acorde a los valores comerciales de predios y construcciones a fin de ubicar en forma realista las tasas del impuesto predial dentro del anarquico mercado inmobiliario y con ello generar mayores ingresos a las arcas locales o no hacen nada, lo cual repercute siempre en la falta de recursos para construir nueva infraestructura. Así, una de las principales causas por las cuales no se optimiza la recaudación del predial, además del bajo valor catastral de los inmuebles, es sin duda el temor al desgaste político que campea en las administraciones municipales, así como los compromisos que les impiden iniciar importantes campañas del cobro de este gravamen, luchando contra inercias añejas que impiden la recaudación tributaria. Esto fue precisamente lo que ocurrió y ha ocurrido con el ayuntamiento de Cuernavaca. Además del activismo de determinados actores dentro y fuera de Morelos que buscan sacar raja electoral en cualquier coyuntura, es menester citar como parte de la misma problemática la escasa conciencia tributaria de la ciudadanía en el ámbito municipal, ya que tratándose de contribuciones federales y aún las locales, la resistencia de pago por parte de la ciudadanía es menor, mientras que tratándose de contribuciones municipales, ésta se presenta en mayor medida. Voy a mencionar algunos municipios que en años recientes incrementaron las tasas tras los respectivos programas de recatastración, pero esto dentro de intensos golpeteos políticos. San Pedro Garza García, Monterrey, Apodaca, Santiago, Montemorelos, General Terán, San Nicolás, Escobedo, Santa Catarina, García, Salinas, Victoria y Suazúa en Nuevo León, pero también hubo conflictos en Torreón, Coahuila, Querétaro, y en varias localidades de Sinaloa y de Guanajuato. La constante, como lo hemos visto aquí en la ciudad de Cuernavaca y en otras localidades morelenses, ha sido el activismo de actores adscritos a partidos políticos opuestos a los gobiernos municipales en turno. Estaremos atentos entonces a las nuevas decisiones que asuma José Luis Uriostegui a partir del primero de enero del año próximo, a partir de enero del año próximo, y lo vamos a comentar para ustedes a través de Entérese con Teodoro Rentería. Les deseo que pasen un magnífico jueves, señoras y señores.